hola qué tal buenos días hoy sí llegó el momento de hacer el patrón del pantalón delantero y trasero pero antes de comenzar quiero enseñarles a tomar exactamente la medida de tiro para que no se equivoquen yo les voy a hacer un gráfico un dibujito como lo tienen que tomar en una silla banqueta o lo que tenga la mano de madera totalmente de madera sin cojines almohadones nada totalmente plana de madera se van a sentar estoy haciendo el cuerpo piernas aquí por aquí esta es la cola que está sentada bien plana en la madera van a marcar la línea de cintura y con el centímetro de la línea de cintura van hacia la madera esta línea recta es la medida del tiro y con eso no se van a equivocar pasamos al patrón del pantalón delantero voy a trazar una línea con el papel voy a trazar una línea siempre cuando empiecen una un patrón siempre dejen un espacio arriba porque nunca sabemos si vamos a necesitar subir no lo hagan justito donde termina el patrón siempre vayan un poquito más abajo voy a trazar una línea recta aquí en la medida para hacer un pantalón necesitamos la medida de cintura medida de lo que va a ser la cintura la cadera el tiro la rodilla y el largo del pantalón en este caso el largo del pantalón bueno yo lo voy a hacer de un metro es de acuerdo a la altura de cada uno hecha esta línea recta tiramos otra línea a los 20 y 19 y 20 centímetros de acuerdo a la cadera de cada uno tiramos otra línea recta en este caso como yo tengo una cadera voy a trabajar con una cadera de un metro el cuarto es 25 o sea que a los 25 centímetros voy a marcar la otra línea recta muy bien tenemos estas líneas nos faltaría saber exactamente la altura de la cintura a la rodilla en este caso yo el pantalón lo hice de un metro y estoy calculando que la rodilla está a los 50 centímetros y aquí marcamos otra línea recta para saber dónde está la rodilla por lo general siempre es la mitad de la cintura al tobillo pero bueno depende de la pierna de cada uno muy bien empezamos medida de cintura la media cintura era de 80 entonces como yo trabajo de a cuartos va a ser de 20 centímetros entonces marcamos 10 y 10 esta es la medida de la cintura sí ahora vamos a marcar la medida de la cadera la cadera es de 25 centímetros vamos a ir acá a la cadera entonces porque es el cuarto recuerden siempre que es el cuarto es 12 y medio 12 y medio yo tomé la altura del tiro y eran 25 o sea que me da exactamente 25 vamos a marcarlo con esto y ya lo tenía marcado acá ya lo tengo marcado acá en esta lo comprobamos es la exacta muy bien y ahora vamos a marcar del del de la línea que hicimos aquí vamos a marcar un trazo hacia donde marcamos la cintura y de aquí donde marcamos de la cintura a la cadera ahora bien si yo quiero hacer una pinza delantera de un centímetro que es uno de acá y uno de acá y lo hacemos lo vamos a hacer de 10 centímetros y ahora le explico por qué 10 centímetros 10 centímetros recuerden que cuando yo hago una pinza y aquí le quité los dos centímetros se los tengo que devolver acá o sea que aquí le voy a tener que dar los dos centímetros que le robé a la cintura entonces me voy a ir hacia mi punto de cadera porque le fui quitando de la pinza muy bien aquí tenemos ya completo lo que es la parte superior como la cintura la marcamos recto y si lo hacemos así nos va a ser defecto entonces en el centro del delantero de lo que es acá lo ven donde va mi dedo vamos a bajar 2 centímetros estos son 2 centímetros que bajo y entonces de aquí trazo una línea de bajada de 2 centímetros ¿por qué? porque no me va a ser defecto si tenemos un poquito de pancita no va a ser globo va a quedar bárbaro con la bajada la pinza la respetamos y si no queremos hacer pinza que la queremos obviar porque tenemos una tela con spandex etc no hacemos pinza dejamos la medida que tenemos con estos 2 centímetros siempre los dejamos los que le pusimos de la pinza pero aquí en esta línea la llevamos aquí en vez de que quede recta va a quedar un poco hacia adentro entonces eliminamos la pinza si no queda con su pinza hasta ahí vamos bárbaro ahora bien trazamos la línea del final acá donde yo quería terminar el pantalón queda al metro esto lo llevamos recto recto ven ahí miren tiramos una línea recta y aquí también tiramos una línea recta este es el patrón básico del pantalón después vienen las modificaciones para hacerlo más chupín ancho palazo lo que ustedes quieran ahora bien el punto más importante donde tienen que prestar muchísima atención esta era mi línea acá de cadera y esto lo voy a marcar así esta es mi línea de cadera para marcar el tiro es una regla totalmente neumotécnica no hay siempre se usa para todas las medidas todos los talles se usa siempre lo mismo es como trabajamos de a cuartos es la medida de ese cuarto en este caso que son 25 centímetros porque es un metro el contorno de la cadera se multiplica por 0,15 centímetros entonces nos va a dar 3,75 lo marcamos aquí y acá tenemos la línea de nuestra de nuestro tiro entonces trazamos lo podemos hacer con nuestra regla francesa ven ahí trazamos el tiro este es el tiro nuestro delantero o sea vuelvo a repetir el tiro delantero se logra con la cuarta parte de la medida de la cadera multiplicada por 0,15 o sea es un 15% de la medida de la cadera y da 3,75 ok aquí en este punto donde teníamos la medida del ancho de cadera y la de tiro trazamos otra curva esa la podemos marcar tranquilamente sin problema para hacer la tapita del cierre aquí trazamos recto el pantalón yo lo tracé así recto y podemos hacerle una leve curvatura muy leve y venimos porque nos tenemos que ir hacia abajo del pantalón supuestamente como esto quedó recto estos 3,75 centímetros que le saqué afuera para hacer el tiro se lo voy a sacar acá en el ruedo que viene acá entonces de la rodilla para arriba marco el pantalón esta la tengo recta no le hago hola que tal buenos días hoy si llegó el momento de hacer el patrón del pantalón delantero y trasero pero antes de comenzar quiero enseñarles a tomar exactamente la medida de tiro para que no se equivoquen yo les voy a hacer un gráfico un dibujito como lo tienen que tomar en una silla banqueta o lo que tengan a mano de madera totalmente de madera sin cojines almohadones nada totalmente plana de madera se van a sentar estoy haciendo el cuerpo piernas aquí por aquí esta es la cola que está sentada bien plana en la madera van a marcar la línea de cintura y con el centímetro de la línea de cintura van hacia la madera esta línea recta es la medida del tiro y con eso no se van a equivocar pasamos al patrón del pantalón delantero voy a trazar una línea ponen mi papel crá voy a trazar una línea siempre cuando empiecen un patrón siempre dejen un espacio arriba porque nunca sabemos si vamos a necesitar subir no lo hagan justito donde termina el patrón siempre vayan un poquito más abajo voy a trazar una línea recta aquí en la medida para hacer un pantalón necesitamos la medida de cintura medida de lo que va a ser la cintura la cadera el tiro la rodilla y el largo del pantalón en este caso el largo del pantalón bueno yo lo voy a hacer de un metro es de acuerdo a la altura de cada uno hecha esta línea recta tiramos otra línea a los veinti diecinueve y veinte centímetros de acuerdo a la cadera de cada uno tiramos otra línea recta en este caso en este caso como yo tengo una cadera voy a trabajar con una cadera de un metro el cuarto es veinticinco o sea que a los veinticinco centímetros voy a marcar la otra línea recta muy bien tenemos estas líneas nos faltaría saber exactamente la altura de la cintura a la rodilla en este caso yo el pantalón lo hice de un metro y estoy calculando que la rodilla está a los 50 centímetros y aquí marcamos otra línea recta para saber dónde está la rodilla por lo general siempre es de la mitad de la cintura al tobillo pero bueno depende de la pierna de cada uno muy bien empezamos medida de cintura la medida de cintura era de 80 entonces como yo trabajo de a cuartos va a ser de 20 centímetros entonces marcamos 10 y 10 esta es la medida repito otra vez en el trasero en el tiro se multiplica por 3 la medida del tiro de la parte del tiro que le agregamos ese 15% del cuarto que era 3 con 75 se lo multiplicamos por 3 para lograr el el tiro trasero que es aquí yo tracé una línea recta con los 11 centímetros que me va a dar 11 11 25 11 25 es esta la medida en esta línea recta entonces lo que vamos a hacer es de esta medida de donde arrancamos a la prolongación del tiro delantero vamos a marcar aquí los 25 centímetros que teníamos de ancho de cadera entonces vamos a ir con ven como trabajo yo ahí ahí nos va a dar el tiro trasero que está acá entonces el tiro trasero lo vamos a dibujar bien va ahí ven que se lo hago bien bruto ahí y de aquí me vengo con una leve curva hacia la pierna se entiende que esto desaparece entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a cortar vamos a cortar para poder ir repasando todo lo que les dije para que no haya equivocaciones miren ven bueno acá estoy cortando el tiro trasero vamos a cortar acá ya que estamos siempre los patrones son todos cálculos matemáticos van a ir con prueba y error pero hay cosas que son reglas que son para siempre no cambian jamás muy bien soltamos el papel y se cae repetimos repasamos esta era nuestra línea primera que era el ancho de cintura para hacer el delante que era de 20 centímetros porque era de 80 el contorno para hacer el delantero bajamos dos centímetros y nos vinimos por aquí hicimos pinza y lo que le quitamos se lo devolvimos al costado después voy a cortar esto porque esto lo tienen que tener va en el molde va hecho le agregamos la parte del cierre y cuando hicimos el tiro tomamos en la línea que habíamos marcado de tiro que habíamos hecho el dibujito que nos daba 25 centímetros supuestamente guiándome por las medidas estas esos 25 centímetros llegaban aquí y de aquí para poder hacer el tiro delantero es la o sea de la cuarta parte el 15% esta medida es el 15% o sea de los 25 centímetros multiplicado por 0,15 3,75 entonces me dio la medida del tiro delantero y yo le hice una pequeña curvatura aquí y me fui hacia abajo como yo había hecho la línea recta de aquí del punto siempre de este punto le saqué la medida que le di al tiro se la saqué aquí para que me dé mejor forma en el pantalón después ustedes lo hacen de la medida que quieren como les expliqué antes para la medida del molde o patrón espalda trasero de la línea que habíamos marcado inicialmente de cintura subí un centímetro que podía llegar a ser uno y medio o dos de acuerdo a la cola y las caderas sobre todo para les dije que porque si se inclinan no se baja la parte trasera o sea que subíamos acá un centímetro dos o dos y medio hasta tres depende el para calcular el tiro trasero es ese 0,15% que lo multiplicamos ese 5,15 que era 3,75 que es esta medida la multiplicamos por 3 y nos va a dar 11,25 que es la medida del tiro trasero de los 25 centímetros que teníamos de cadera de cadera de de tiro que habíamos marcado lo llevábamos a este punto inicial marcábamos 25 lo sosteníamos y trazábamos ahí a llegar a la línea que habíamos marcado aquí eran los 11 centímetros nos daba la curvatura para el trasero o sea que el tiro trasero va a tener de salida del punto inicial 11 centímetros con 25 y de ahí la curvatura después el resto no cambia nada lo más importante ahora es para el delantero y para el trasero si ustedes van a querer esto es para un pantalón normal porque después viene la pretina que la pretina la pueden hacer de 3 centímetros de 4 de 5 de 6 de lo que ustedes quieran ahora si ustedes quieren un pantalón de talle bajo esta medida que lo que hemos hecho ahora le van a tener que retirar de lo que le den de ancho de pretina se lo van a tener que retirar por ejemplo acá supuestamente está el delantero si yo puse una pretina de 3 centímetros aquí le tengo que retirar los 3 centímetros porque acá iría la pretina y entonces ahí me queda cintura baja y lo mismo hago en la espalda y creo que nada más por hoy bueno practiquen háganlo las veces que lo tengan que hacer no hay ningún problema experimente y sigan practicando y esperen nuestros nuevos tips y nos vemos en la próxima en la próxima